Música 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 Hoy me voy para la tienda de nacerte dio a buscar al lío Hoy te amo a este gallina de Kuo Hoy yo te amo a este partido Hoy te amo a este pacto Hoy te amo a este pacto ¡Ay! ¡Ay! Pesan la ríta, sí, me sentí pa' mí Yo creo que yo seguido Me voy a ser un ángel Lo que yo llevo, lo que yo le doy a mí Me voy a ser un ángel Pesan la ríta, así, termino También voy a ser un ángel Pesan la ríta, así, me voy a ser un ángel Pesan la ríta, así, me voy a ser un ángel Y yo lo recuerdo, es que en la pesta no se desespera dice que estoy haciendo lo que hacía ella ella como tu mente maquinea cuando te la mía yo estoy mujer no quiero más pelea no quiero más pelea no quiero más pelea si no le contesto se desespera dice que no lo que estoy haciendo no lo que hacía ella era 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 tu mente maquinea cuando te la mía yo estoy mujer no quiero más pelea no no ella me dijo que la con la gente no es yo le dije que sigue tu camino si quieres ella hoy cantando cantando para cantarte me 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 you me 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 la ruta lo que quieras si el drama de ese mundo toma y el fronche tumba en noches coman llego su compa el que le va a dar el estai y yo solo vine a decirle que el cabute ya no hay cuando lo quieres acérdate a mi un poquito que le quiere la boca preciosa la boca 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 yo no yo no que tu sabes que es de la ruta esto es el rey vuelves por el estrés de la ruta de la ruta dale pa que de repente lo dejes Deja de caer fuerte Para los enemigos propios para la casa Deja de caer fuerte Porque con el sueño Tengo el peso, tome todo el peso Hago todo el peso Y eso te activa, pone agresiva Jórate, 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 jórate Y te tira, jórate, piquete No se me queso, tú tienes un peso Pasa y te caliente y no te Póngate, te le metes con todo el peso Por eso, deja de caer fuerte Yo, amor, dale Que tú sabes de eso Deja de caer fuerte De la ley, wey, como hacer por el expres Deja de caer fuerte Pa' que le revite los tres Deja de caer fuerte